Hola familia, ¿cómo están? Miren, quería compartir con ustedes que hoy tuve la oportunidad de venir a este parque acuático, se llama Amapulapa y pues tiene las piscinas bastante grandes como pueden ver ustedes, aquí uno lo disfruta bastante pues la entrada a este lugar me costó 1.50, ahí tienen un rótulo afuera donde dice que para las personas nacionales vale 1.50 y para los extranjeros vale 3 dólares, pero vale la pena venir, también me compré estas hojuelitas, miren con mielitas, están bien ricas la verdad y pues aquí les quise dar un pequeño recorrido de este lugar, esta es otra piscina aparte de las que ya les había enseñado antes y son bien grandes ustedes, es un lugar muy bonito para venir con la familia, disfrutar verdad y pues tal vez otro día tengo la oportunidad de venir y enseñarles a ustedes más detalladamente todo lo que pueden encontrar en este lugar porque la verdad que ahora solamente estuve disfrutándolo y grabé muy poco y lo grabé de esta forma verdad el video pero tal vez tengo la oportunidad de visitar este lugar en otra ocasión y pues aquí iba a otro lugar, miren, esto lo que me gusta a mí de este parque es que el agua es natural este lugar tiene nacimientos de agua de los cuales se llenan todas las piscinas y ustedes, si ustedes estuvieran aquí pudieran observar que las piscinas todas tienen el agua bien clarita como pueden ver ustedes, ahí es donde está saliendo el agua verdad, ahí es donde nace y llena todas las piscinas esta es la parte también de abajo, en este lugar es donde yo me estuve más porque la verdad que había sombras, estaba bien fresquito y pues es un lugar muy bonito, a mí me gusta y para las personas que me preguntan dónde está ubicado pues este lugar se encuentra ubicado en el Cantón Dos Quebradas en el departamento de San Vicente y como pueden ver pues ahí estaba con mi hijo disfrutando verdad de esa rica agua la pasamos muy bien la verdad, no sé si ustedes ya conocían este lugar, ya lo habían escuchado ya habían escuchado hablar de él verdad, pero es un lugar bastante agradable aquí también hay lugares donde hay ventas verdad, solo que eso si no lo pude grabar yo pero hay lugares donde venden así como cositas típicas, papas, lotes locos, yuca frita, pupusa, sorbetes y muchas otras cosas que venden verdad y pues yo encantada de estar aquí, la verdad que lo disfruté bastante a veces hace falta así salir su ratito para olvidarse de todos los problemas verdad y pues yo se los super recomiendo este lugar si yo tengo la oportunidad de venir como ya les dije anteriormente voy a tratar de grabarles un video mejor y mostrándoles más detalladamente verdad lo que hay aquí, y pues aquí también les grabé un poquito que hay chimbolitos en esta área donde estaba, hay chimbolitos que si usted se deja de mover empiezan como a darle sus mordiditas y esto es parte del lugar, es bonito también verlos por acá verdad aunque se siente algo incómodo que los estén mordiendo pero pues todos son bonitos verdad así que este es el pequeño video que les pude grabar así que familia muchísimas gracias por haberme acompañado y que Dios me los continúe bendiciendo a todos y que Dios me los continúe bendita ¡Suscríbete al canal!